Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título en el vídeo de hoy, yo les voy a traer cuáles fueron mis favoritos durante todo el mes de agosto. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y antes de empezar, obviamente, ¿verdad? Tuve un parón aquí en el canal. Les dejé en el apartado de comunidad, les dije que iba a estar un par de semanas fuera. La verdad fueron, sí, fueron tres semanas. Pero nada, ya estoy aquí, ya estoy de vuelta. Así que a partir de ahora vamos a volver con nuestra programación regular. Todavía vamos a seguir con los de dos vídeos a la semana por un tiempo hasta que yo solucione algunas cosas. Y ya después vamos a, obviamente, retomar nuestros tres vídeos a la semana. Quiero agradecerles que se hayan quedado. Quiero agradecerles que no me hayan abandonado el canal. Y también darle la bienvenida a todas esas personitas que se han ido agregando a nuestra familia. Así que bienvenidos a todos y gracias a los que ya estaban. Así que nada, en el vídeo de hoy, como les dije, les voy a mostrar cuáles han sido mis favoritos. La verdad, señores, es que yo no me he maquillado para nada. Todo hacer el skin care, es que muchas veces ni siquiera las cejas me les ponía alguito. Porque es que o entre que no salía o entre que salía con la bendita mascarilla, mira, no. Yo las cremas, ok, pero la mascarilla con maquillaje tiene que ser como algo muy especial para yo maquillarme. Entre que hemos tenido unas temperaturas bastante altas, la mascarilla, ya ustedes saben. Bueno, voy a empezar sin orden y voy a empezar con este producto que es de la marca de Elemis. Esto es un superfood, o sea, como decir, un superalimento, que es una máscara vegetal. Mírenla allí. Esta me ha estado gustando muchísimo. Esto me vino a mí, señores, en una Boxy Sharm. Y la verdad es que yo lo he usado bastante. Dice aquí que es una mascarilla, obviamente, verde. Es una mascarilla que es bastante hidratante para tu piel. Porque es una mascarilla que contiene aguacate, que contiene aceite de semillas de brócoli. También es rico en vitamina C, en omega. Y también contiene ácidos de fruta de la pasión, que en otros países se llama chinola. Y en otros países, como por ejemplo Venezuela, se llaman parchita. Y esto lo que va a ayudar es a mantener tu piel, aparte de muy glow, la va a ayudar a mantener bastante hidratada. Y una piel que sea como muy sana. Por eso es que esto es como un superalimento para la piel. A mí me gusta muchísimo. Yo, por ejemplo, me lo puse ayer. Yo me lo estoy poniendo ahora mismo una vez a la semana, luego de que me exfolio el rostro. Pues me pongo este producto en lo que... Bueno, yo hago un combinado realmente. La historia es esta. Yo, antes de meterme a la ducha, me aplico un exfoliante. Exfolio el rostro, es fabuloso. Obviamente, entro a la ducha, me quito el exfoliante, me lavo el cabello, me pongo una mascarilla. Ustedes saben que yo las mascarillas las uso mínimo por media hora. Entonces, me pongo toda mi mascarilla fabulosa. Salgo de la ducha y me pongo algún producto para el rostro, alguna mascarilla, algún hidratante de estos que sean potentes. Entonces, ayer me puse esto y me lo dejé realmente más de media hora. Porque estaba esperando, ¿verdad? Que actuara el producto que me ha puesto en el cabello. Y bueno, ya de en adelante, después que pase ese tiempo, usted se lava el rostro, se lo aclara. Y obviamente también el cabello. Me encanta, me encanta porque realmente tú sientes, la piel sale como totalmente rejuvenecida. Tú la ves como jugosita, la ves como hidratada. La sientes también así. Y tiene como ese brillito natural de piel saludable. Entonces, por eso es que lo he estado usando. Toda la semana realmente lo he estado usando. Así que bueno, ahí está. Ya no me queda mucho realmente. Bueno, el siguiente producto, esto es un de atrás para adelante porque, ajá, yo debí haber presentado este primero. El ácido alurónico que estoy usando es este. Mírenlo allí. Este es el de Ordinary. A ver si ahí se ve mejor. Este es el de Ordinary, ¿verdad? Como pueden ver, esto contiene ácidos. Esto es un exfoliante químico. Ustedes saben que hay exfoliantes físicos y exfoliantes químicos. El exfoliante físico es este que tiene granulitos, ¿verdad? Ese es el físico. El químico es este que es básicamente un líquido que exfolia tu rostro, pero digamos que de una forma más sutil a nuestros ojos. Pero realmente te trabaja la piel. Me gusta bastante. Yo no siento que sea muy agresivo con mi piel. Yo, es verdad, ellos dicen que de 10 a 12 minutos te lo dejen. Yo realmente nunca me lo he... Creo que nunca me lo he dejado 12 minutos. Creo que no. No estoy muy segura, ¿verdad? Pero creo que no. Bueno, y yo no siento que sea muy agresivo con mi piel. De hecho, mi piel no queda ni roja ni nada. O sea, tú la ves normal. Es verdad que tú la sientes suave. Sientes, obviamente, que pasó un exfoliante por ella porque al tocarla lo notas. Sí es verdad que con este producto hay que tener cuidado porque después de usarlo es bueno que te pongas algo que hidrate tu piel y que la ayude porque ella, digamos que queda como muy expuesta, ¿no? Entonces, luego de ponerte tu crema, pues ponte también un muy buen protector solar. Por ejemplo, yo me la puse, me puse ese exfoliante ayer, ponerte tu protección solar ayer, ponértela, obviamente hay que ponérsela todos los días, pero con esto hay que ser riguroso porque tu piel queda bastante fotosensible y al contacto con el sol, pues mi amor, lo que quisiste hacer con este producto termina quizás emperándose porque al contacto con el sol, la piel como tan descubierta, te puede producir manchas, etc. Después de esta explicación tan larga, pues ese es el exfoliante que estoy usando ahora. Realmente hay gente que nos recomienda para usarlo en invierno, ¿verdad? Digamos que porque el sol está un poquito más bajito, pero como yo no estoy saliendo de casa básicamente, entonces, bueno, lo estoy aprovechando y me lo estoy poniendo y me está gustando. Entonces, bueno, por eso ha sido mi favorito. El siguiente producto que voy a mostrarles ha sido este serum. Esto es de una marca que es bastante rara, Kipris. Sinceramente, yo lo veo y a mí me recuerda como a Grecia. Ustedes me preguntarán por qué, no lo sé. Yo no he ido tampoco a Grecia, quiero ir, pero lo que he visto de Grecia y yo este bote y a mí me recuerda a Grecia. No lo sé, cosas mías. Mírenlo allí. Y esto es un serum que básicamente su función principal es ser antioxidante, ya que su fórmula contiene aceites esenciales, contiene extractos de plantas y también nutrientes botánicos. Entonces, por eso es que este producto se basa más que todo en ser un serum que es antioxidante, pero también te va a ayudar a mantener tu piel calmada y también obviamente a mantenerla bastante hidratada. Es un producto que es vegano, que no es testado en animales, un producto que lo puedes aplicar como un serum normal, ¿verdad? Y luego te aplicas tu crema hidratante o también te lo puedes poner simplemente como una crema hidratante, un producto que te va a ayudar a mantener obviamente esa piel toda lo sana. O sea, yo realmente más que todo me lo he puesto así, sin ponerme una crema después, porque es que la hidratación que él me aporta para mí en estos días está bastante bien. Así que por eso es que me lo he estado poniendo bastante. Y ya señores, para finalizar les voy a enseñar dos productos que le he enseñado en anteriores videos. Y así, en primer lugar, es esta crema de Clinique, que es una crema que es muy hidratante. Dice que es una crema que dura hasta 72 horas como la autohidratación. Yo eso no lo he probado, así que no les puedo decir si es verdad. Pero es una crema que a mí me ha estado ayudando, sobre todo en los días donde no hace mucho calor. Si hace mucho calor, digamos que yo me pongo otra, quizás otra crema. Pero como estos días realmente este verano no ha sido tan intenso como otros, pues es lo que me he estado poniendo. Es un gel, como pueden ver allí. Y bueno, como pueden ver, lo llego un poquito más abajo de la mitad. Me gusta, se absorbe. Es verdad que cuando sudas lo vuelves como a sentir, pero no es una sensación aceitosa, ni calientita. Como yo les digo que no me gusta. Entonces, bueno, no es una cosa que me desagrade mucho. Y el siguiente producto que también he estado usando bastante, todos los días, es de la marca de Murak. Es un, para el contorno de ojos, es un hidratante. Y señores, también, este también me viene una Boxy. Lo siento que me hidrata muy bien la zona, no es pegajoso. Es bastante ligero también. Mírenlo allí, es bastante, bueno, quizás el ser blanco no se va a notar mucho. Es bastante ligero y, miren, yo simplemente con un toquecito me da para ambos ojos. Incluso hay días que yo agarro y me unto una muy buena cantidad hasta esta zona y me lo dejo allí. Yo siento que me hidrata la zona. No voy a decir que me la rellena ni que adiós líneas de expresión, pero la zona la noto bien. Ustedes la pueden ver allí. Yo hoy no llevo corrector, simplemente llevo la base de, la de MAC, la Face and Body. Yo decía la Full. Y ustedes pueden ver la ojera. Yo creo que está bastante, bastante bien. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Estos son todos los productos que he estado usando durante el mes. La verdad es que no he estado usando más nada. Ha sido solamente esto, pero ni la mascarilla. Ay, no se las voy a poner como favorito porque favorito no es. Así que nada, hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Díganme si ustedes tienen alguno de estos productos. Si tienen una experiencia totalmente diferente a la mía o si la tienen igual. También cuéntenme cuáles son sus favoritos. Porque, mi amor, a mí me gusta leer esos comentarios. A ver si uno descubre algún otro producto. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Ya estamos a puntito de llegar a los 7.000. Qué emoción, gracias a Dios. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También, al lado, es una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.